¿Qué es la idea de estas mesas? Bueno, la idea justamente de estas mesas, como estábamos diciendo hace un momento, es que se construye sobre el diálogo, sobre la articulación público-privada, por eso van a haber actores del sector privado de distintos eslabones vinculados a la cadena foresto-industrial, y del sector público nacional, como en el caso nuestro, también de la provincia, de organismos autárquicos. Entonces, la idea es dialogar, ver cuáles son los problemas, cuáles son las oportunidades, determinar de alguna manera cuáles pueden ser los caminos alternativos, justamente para paliar los primeros y aprovechar los segundos, y a partir de eso irnos con una agenda concreta que tenga que ver con qué hacer, quién es el responsable, en qué plazo. Y puntualmente en esta cadena foresto-industrial, que es una de las cadenas que la provincia ha determinado como uno de sus ejes de desarrollo productivo, esto tiene que ver con escucharse entre Nación y provincia, Nación viene a ver en qué puede colaborar con aquellas líneas que la provincia ha propuesto para que se trabaje sobre, venimos también a aportar estadística para que podamos mejorar la política productiva, identificar los sectores más dinámicos, y en el caso nuestro, bueno, con alguna metodología, si se quiere, más liviana, y apoyado, sí, en la cuestión más dura que tiene el INTI para ofrecer, como fue este anuncio que hizo recién Javier del Centro Tecnológico para el Sector. Desde el INTI estamos aportando todo lo que es el conocimiento de la institución para lograr el desarrollo de la industria local, pasar, como decía hace un rato, pasar de una industria primaria para una industria que tenga mayor valor agregado con un objetivo, que es el objetivo del Ministerio, es de tener industrias que generen más empleo y de mejor calidad, y ese es el objetivo nuestro. Bueno, un poco esto reafirma el compromiso que el Ministro en febrero, cuando vino, que era el compromiso con el sector foresto industrial. Creemos que una de las patas más importantes para ser competitivo en el mundo es tener industrias innovadoras, con tecnología avanzada, y para eso el Estado los tiene que ayudar. Nosotros, la inversión que hemos anunciado de 32 millones de pesos, es un correlato de inversiones que ya hemos realizado, ya hay 6 millones de pesos invertidos en secadero, pero no queremos quedar solamente en el servicio del secado, queremos generar transferencia de conocimientos, capacitación, queremos modularizar plantas pilotos, queremos en definitiva tener un centro que sea de referencia en todo el NEA para poder lograr ese desarrollo productivo y ese agregado de valor que necesita la provincia. Y Guillermo, ¿qué cuando se habla de la cadena foresto industrial? Bueno, se habla de los pros y los contras. Bueno, hablando de las faltas, uno lo que tiene que ver con la cuestión de la infraestructura, caminos, la cuestión de la logística, la llegada a los puertos, ¿cómo se puede tratar de solucionar ese tema a partir de estas mesas? Bueno, el Ministerio de la Producción justamente por eso plantea el diálogo de reuniones de estas características, nos vamos a llevar algunas cuestiones que tienen que ver con temas propios de nuestro Ministerio y para los cuales tenemos herramientas para poner a disposición y también vamos a escuchar algunos planteos del sector productivo que requieren de una atención que, bueno, escapa al Ministerio nuestro. La tarea, en el caso mío, de articulación federal y sectorial será justamente llevar, junto también con Gustavo, que está aquí a mi lado, a los ministerios correspondientes los planteos que vayan surgiendo. Por supuesto que hemos tenido reuniones previas, con lo cual sabemos que todo el tema de infraestructura vial, la cuestión de la salida portuaria, cuestiones de disponibilidad energética, son temas que vamos a estar abordando durante el día, claramente. Durante el desarrollo de esta jornada se realizó un anuncio muy importante y es la creación de un centro de capacitación regional en materia maderera llamado Casa de la Producción. La finalidad, incorporar mayor valor agregado. Contarán con líneas de financiamiento, asistencia técnica a pymes y responsables para asesorar a empresas y facilitar trámites. El evento que estamos llevando hoy adelante a través de la Mesa Provincial en el marco de las Agendas de Desarrollo es justamente el desarrollo de un plan estratégico de parte del Gobierno Nacional en conjunto con el Gobierno Provincial para establecer objetivos contundentes de desarrollo para la provincia. O sea, es la articulación plasmada en acciones concretas. Pero además, lo que vos justamente destacabas es el hecho de que nosotros estemos lanzando una casa de la producción acá en Corrientes para todo el sector. O sea, esta casa va a ser a nivel regional. Esto significa que va a cumplir un rol a nivel regional para todo el NEA. Nosotros lo que buscamos con eso es acercar al Ministerio de Producción y cada una de las herramientas, a cada una de las pymes que hoy por hoy están en Corrientes. Entendiendo que las pymes hoy tienen un gran problema que es o no conocen muchos de los programas o muchas de las herramientas que existen a nivel nacional o muchas veces sí conocen pero se encuentran con dificultades para poder acceder por todo lo que son los trámites, por todo lo que es la complejidad en términos de lograr acceder a algún tipo de línea de financiamiento o algún tipo de programa técnico o de apoyo de desarrollo. La casa de la producción, la existencia de esto acá que fue lo que firmamos con el Ministro Sela justamente es un lugar en el cual cada pyme, cada institución de la provincia puede acercarse para el desarrollo productivo. Hoy lo que nosotros vemos es una gran expectativa de parte de las pymes entendiendo que hay algunas dificultades en las cuales estamos pasando pero llevando en consideración un hecho muy importante que es por ejemplo la ley pyme lo que está marcando es el gobierno nacional tomando la decisión de cambiar de manera estratégica todas las posibilidades o todas las herramientas o todo el contexto en el cual se movían las pymes o sea dándole mayor facilidad, mayor acceso a crédito mayor capacidad de financiamiento mejor llegada a los programas para su desarrollo en diseño, técnica o sea nosotros por ejemplo en el caso de la provincia de Corrientes hemos estado en forma permanente como decía Guillermo Acosta con el sector foresto industrial entendiendo algunas problemáticas que ellos están teniendo pero lo que quiero destacar es el gobierno nacional, el gobierno provincial no solo presente acá en la provincia sino a nivel nacional está atendiendo, estamos de manera permanente charlando con el sector y buscando encontrar respuestas a esto y esta jornada de hoy como ustedes pudieron ver con un salón lleno de empresarios lo que está marcando es por un lado mucha expectativa y por otro lado mucha voluntad de parte de cada uno de los actores provinciales, nacionales, instituciones de buscar soluciones contundentes en términos de desarrollo productivo para la provincia y durante el acto de presentación conversamos también con el Ministerio de Producción de Corrientes el ingeniero Jorge Vara hay mucha expectativa en cuanto a las actividades con este ministerio interactúa más industria que nosotros con este ministerio nosotros más con agroindustria pero también tenemos contacto permanente y particularmente con el Ministro Cabrera con quien ya nos reuníamos antes que ellos fueran gobierno cuando él era presidente de la Fundación Pensar porque era el presidente que coordinaba las actividades de la Fundación Pensar y ya habíamos tenido distintas reuniones y sabemos lo que piensan bastante preocupados con las cuestiones de asimetría en el desarrollo teniendo en cuenta que todo el NOA y NEA argentino todo el norte grande tiene un ostensible diferenciamiento en cuanto a niveles de desarrollo del resto del país o por lo menos a la región central y sobre esas cuestiones se van a tratar de actuar para nivelar es fundamental las actividades productivas la gran valor los temas de infraestructura disminución mejoramiento de la competitividad a través de varias acciones una de ellas mejoramiento en temas de de logística y abaratamiento de los costos de logística estamos hablando de ferrocarriles hidrovía, etc. que son temas que ya se empezaron a ejecutar en algún lugar del país y esperemos que también en nuestra zona el tema puerto de otro de los temas que hemos conversado y venimos conversando bastante pero siempre en la agenda hay que mezclar temas de corto, mediano y largo plazo y todos son importantes no podemos suscribirnos solo a ver que podemos anunciar en los próximos 30 o 60 días también tenemos que trabajar es nuestra obligación trabajar en los otros temas tal vez algunos que nosotros ni siquiera en este lapso de gestión que nos falta vamos a estar trabajando pero es la obligación general por lo menos los cimientos de esa otra cuestión y después los temas los temas más concretos que se puedan ir definiendo en el transcurso de este año en lo que pasa en nuestra gestión provincial tenemos un programa de mil kilómetros de ripio en un año porque empezamos a principios de este año a mediados del año que viene en un año y medio que eso no se hizo en seis años lo que pasa es que estamos accediendo al fondo federal de fiduciario e inversión estamos accediendo a los fondos del BID a través de ProSAP que nosotros teníamos varios proyectos formulados y nunca pudimos acceder como decía Ignacio Sela se alinean los planetas y yo te diría las presiones más salido del sol porque tuvimos mucho tiempo alumnándonos con linterna o con vela y la gran luz no venía y la responsabilidad nuestra es hacer el uso lo más racional posible de los recursos a los cuales estamos empezando a acceder y la aclaro esto no son programas nosotros ya estamos ejecutando la semana pasada se empezó la ejecución de la ruta 100 que une Bellavista con San Roque con el fondo federal fiduciario o sea no es un tema que estamos hablando estamos armando papeles es concreto o sea ya empezamos y la semana que viene el lunes empieza la ruta 6 que sale del parque industrial de Santa Rosa hacia Buruguyá hasta ahora aprobada hasta Paso Aguirre Río Santa Lucía pero ya estamos para llamar a licitar el otro tramo que va hasta Buruguyá y estamos sacando el ripio de la ruta 13 desde Buruguyá hasta la ruta 12 pasando por la ruta 5 incluyendo manantiales que hoy produce arándano están exportando producen arándano limones madera por supuesto hay invernáculo me parece que se están empezando a concretar cosas algunas son llevan una agenda de un tiempo más rápido otras si usted me dice el segundo puente no se sacan 30 o 60 días pero hace cuántos años estamos hablando y ya están dando fechas de llamada a licitación para mediados del año que viene es concreto la autovía Paso de la Patria Riachuelo una primera etapa luego será Riachuelo Empedrado eso es algo que el año que viene lo vamos a estar viendo construirse sobre todo lo que hace a obras públicas de infraestructura no tenemos el lugar para puerto en el Paranamedio pero nos definen que en la medida que tengamos ya empezamos a conversar de donde financiamos y vamos a tener un puerto en la Valle en cercanía de donde va a ser el puente la Valle Avellaneda que va a mover unir el norte de Santa Fe con esa zona del centro de corriente hoy tenemos una agenda ya muy concreta de desarrollo la verdad que esto nos hubiera gustado tener a fines del 2009 en diciembre de 2009 cuando asumimos yo le puedo asegurar que hoy estaríamos habiendo concretado y realizado muchísimas más cosas pero bueno llegó tarde pero nunca es tarde cuando la dicha es buena